A ver, tú el personaje que dijo que hasta adelante que gritó que era ciego, ¿si eres ciego o es puro pedo? ¿Sí? Ah, si es el ciego del pueblo, todos tenemos uno. ¿Cuánto sacaste hoy de ir a la iglesia y todo ese pedo? ¿Dónde eres? Por el culo te meto un... ¿Y con quién vienes, mi querido colega de visión? Con tu mamá. Oye, ¿y cuando ibas a la escuela te hicieron tu braille de graduación? Se siente bien chingón cuando yo soy el ciego que chinga al otro. Mi querido hermano, ¿cómo te llamas? Martín. Martín, que viene con su mamá. ¿Y con quién más? Nada más. Luego está Daniel. Daniel. ¿Son tus sobrinas? Hola, sobrinas. Ah. Este, yo sí veo... Yo también soy ciego. Ya, todas las sobrinas ya han de saber que los ciegos son mi hermano larga y eso. Eh. ¿Eso qué me dio a entender, güey? ¿Que manosea a su sobrina? No. Digo, sé que son costumbres de pueblo. Sí, soy ciego de de veras. No es un disfraz de Stevie Wonder. ¿Y la gente quién es Stevie Wonder? Creo que hace un pan bien rico. Fíjate, el otro día iba yo en un Uber, que para Zacatelco es un tractor, pues, ¿no? Y. No, está bien padre aquí Zacatelco, que hay, que hay muchas cosas como cacao. Y luego no le ponen rampa para subir esta mamada y la escalera casi me parto a mi madre. No, si tú, pinche Martín, te hubieras subido ahí, te matas, güey, yo. Porque soy ciego chingón. Veme cieguito white chicken. Ah, eh. Blanquito y todo, eh. Hay tables aquí. Ah, con trabajos hay luz. Señor Juanjo, ¿podría usted tocar alguna, alguna canción, por ejemplo, de Tlaxcala? ¿Conoce alguna música? ¿Alguna? ¿Qué, güey? ¿Alguna música típica de Tlaxcala? No sé, como tacos de canasta, tacos, algo. ¿Eh? ¿Cuál es la Rivera? ¿Te la comes toda entera? ¡Ja! ¿Quién dijo? ¿Mailo Rivera? ¡Carlo! ¡Ah, Carlos Rivera! Recuérdame. Sí, ese Tlaxcala, ese... ¡Ay, qué bonito! Mamá Coco. ¿Quién dijo Carlos Rivera? Y le dije, te la comes toda entera. A ver... ¿Qué pasó, carnal? ¿Cómo te llamas? ¡Eduardo! ¿Cómo? ¡Eduardo! ¡Eduardo! ¡Ay, quítate de ese leotardo! ¿Con quién vienes, Eduardo? ¡Buenos amigos! ¡Habla bien raro ese güey! ¿Estás pedo, cabrón? ¡Estás pedo, cabrón! ¡Estás pedo, moneado! No, vas a quedar más ciego que yo, cabrón, no mames. ¡Eduardo! A ver, bebe a los ojos, güey. Yo manejo, yo te voy a tu casa, cabrón, no mames. ¿Cuántos años tienes, Eduardo? No mames, güey. ¿Eh? ¡Bibitzis! ¡Bibitzis! Te voy a abierto los mecantes en la face. ¡Ay! ¡Bibitzis! 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 ¡Bibitzis!